Muy buenas gente, bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos hoy a un vídeo más de My Hero Ultra Impact. Hoy estamos aquí para traeros un videito de PvP que como ya os avisé quería traer un par de videitos a la semana. Esta cuenta no es con la que quiero hacer PvP y es que aún estoy con relativos serios problemas para traeros contenido variado en cuanto a términos de PvP. Y es que, ¿cuál es el problema? Que hay que subir muchísimos personajes y esos personajes pues obviamente no están subidos porque no da la vida. ¿Y qué tenemos que hacer? Rankear como auténticos cerdos. ¿Y para rankear como auténticos cerdos qué tenemos que hacer? Jugar con los mejores personajes que tengamos. Pues obviamente no me interesa, no me interesa para absolutamente nada teniendo en cuenta que las recompensas de este juego son únicamente, de este modo de juego, son únicamente cada mes, pues no me interesa ponerme a trolear cambiando de equipo. Que ya de por sí bastante mal voy. Solo estoy en Expert 2 y queda, pues bueno, menos de la mitad de la season. Entonces estoy bastante jodidillo. Ya lo dije en su momento que mi intención para esta season era llegar al menos a top. No sé si lo conseguiré la verdad. Pero bueno, vamos a intentarlo con lo mejor de nuestras fuerzas, con nuestro mejor intento. Obviamente lo que sigo recomendando siempre es estar reseteando como auténtico enfermo hasta que veáis un equipo medianamente asequible. Intentad esquivar personajes como Hawks, intentad esquivar personajes como Negire si es posible, personajes como los Kirishima. Son muy, muy, muy molestos. Sin embargo, la mayoría de las personas tienen estos equipos. De nuevo, también muy importante, ¿vale? Esto es algo que me he dado cuenta a base de testear y testear y jugar y jugar. Tener mucho cuidado con los caramelitos, a no ser que sea un caramelito muy claro. Es decir, me he encontrado a según qué personas que tienen simplemente 200k de BP. Y lo que hacen es que simplemente se ponen a sus tres personajes lo más chetados posibles. Que seguramente estén al 100 en las primeras posiciones de su equipo. Y después lo que hacen es ponerse dos personajes al uno. O igual no al uno, pero muy, muy, muy pochitos. Entonces lo que hace esa gente es partida al medio. Literalmente os parte al medio. Os lo digo porque me ha pasado. Me he enfrentado con un par que me han hecho eso. Y ya, pues obviamente voy con mucho más cuidado con los caramelitos. Así que sin más, tenemos que seguir haciéndolo. Tenemos que seguir tirando de esta gente. Tenemos que seguir tirando de la gente que aún no tiene sus equipos bien subidos, la verdad. Los Hawks son peligrosos porque se bufan de velocidad y es bastante incómodo, la verdad. Y en este modo de juego es muy, muy, muy importante empezar primero. Sobre todo por lo menos con mi setup. Mi setup es muy dependiente de empezar primero. Y es algo que, bueno, que conforme vas jugando te das cuenta de estas cosas. De hecho, pues mira, vamos primero, lo cual está bastante bien. Vamos a meterle a Hawks ese daño hacia abajo gracias al... Gracias a nuestro amigo el Shigaraki. El problema, pues obviamente que no le vamos a meter el Fear. Le podría haber metido quizá la otra habilidad. Pues bueno, le mandamos a tomar por el culo aquí. Pues bueno, parece ser que nuestro rival no estaba suficientemente entrenado. Y obviamente este tipo de One Shots en turno 1 no son comunes. No es para nada, pero para nada común. El PvP del juego ya más o menos lo voy dominando bastante. En el sentido de que sé por norma general lo que hay que hacer. Hay muchas veces que en algunos turnos no te va a interesar golpear. Pero lo que es el PvP en sí es sencillo como el mecanismo de un botijo. No hay más, de verdad. El modo de juego es bastante, bastante sencillito. No hay mucho de dónde sacar, la verdad. Cosa que obviamente me pone un poco triste. Porque obviamente es el modo de juego al cual, por norma general, más podemos jugar. Es el modo de juego que va a regenerar sus vidas constantemente durante todo el día. Vas a poder echarte, al menos, si no está que has estamina ni demás. Vas a poder echarte fácil unas 30 partidas al día o cosas por el estilo. Y esto es algo que, bueno, que mola demasiado y que está muy, pero que muy bien. Bueno, 30 partidas, no. 24 en el mejor de los casos, ¿no? Si nunca estás stackeando las vidas, pero es raro. Entonces yo más o menos me he hecho unas 20, 20 y algo, sí. Unas 20 y algo partidas al día si todo va bien. Aunque, pues bueno, el hecho de que al final no sea tan divertido. Porque, os lo tengo que decir así, no es tan divertido como yo me esperaba este modo de juego. Porque básicamente siempre es lo mismo. Te estás enfrentando a la inteligencia artificial, pues no me apetece tantísimo jugar. Pero, como es de los pocos eventos los cuales te dan buenas recompensas. Bueno, buenas recompensas. Te dan recompensas. Buenas, habría que estudiarlo, ¿no? Pero es de los pocos eventos los cuales te dan recompensas, pues obviamente nos cunde jugar, ¿no? Vale, sale Momo y yo creo que vamos a intentar acabar con ella. Y nos la quitamos de encima lo antes posible porque ahora es la única que tiene habilidades. Buffan por ahí... Vale, iba a pegarle a Overhaul, pero por lo visto, pues bueno. Tampoco está muy bien entrenado a esa Momo. Y literalmente ya ganamos el combate. Ya tenemos todas nuestras habilidades. El tema de las memorias es cada vez más importante. Os recomiendo encarecidamente que os fijéis muchísimo en las memorias que estáis utilizando. Son muy, muy, muy determinantes. Las que estáis viendo por ahí con Shigaraki me permiten que cuando le hagan focus, que suele ser en muchas de las partidas, me permite simplemente poder convear después de que All4One tire su ulti. Cosa que es muy, muy, muy satisfactoria y muy interesante. Porque para quien no lo sepa, All4One cuando tira su ulti vuelve a tener disponibles sus habilidades. Y cuando tiene de nuevo disponibles sus habilidades, por norma general, el resto de nuestro equipo no las tiene. Sin embargo, gracias a la memoria que le he puesto a Shigaraki, que ahora mismo no os voy a mentir, no me acuerdo cuál es, pues puedo permitirme seguir conveando una vez le bajen del mitad de la vida, si no recuerdo mal. Creo que es la de, le puse la que sale en Aizawa y present Mike delante de Kurogiri, cuando se dan cuenta de que era su compañero. Spoiler que asesino, oye, si eres fan de My Hero Academia, por lo menos el anime entiendo que lo has visto, ¿no? Creo que sí que era esa. Correcto, esta vez por aquí, que lo que hace es que cuando te bajan de la mitad de la vida, si no recuerdo mal, una vez por batalla, cuando la vida está por debajo de un 50% de vida, nos bajan el cooldown de las habilidades en los turnos. Entonces esto suele pasar en turno 3, turno 4, lo cual nos permite combar después de la ultimate de All for One y poder tirar dicho combo de habilidades, ya sea con los de All for One, con suerte también los de Negire y también los de Shigaraki. Los de Negire al tener un combo relativamente más bajito, pues te lo permite hacer bastantes más veces. En fin, vamos para allá, importante obviamente ganar el Speed Tie, es decir, empezar primero y en este caso no lo vamos a hacer. Vale, en el caso de que no vayamos a ganar el Speed Tie, lo que hago yo es lo siguiente. Por norma general siempre me van a pegar a Shigaraki, aunque a veces cambia. Con lo cual lo que vamos a hacer va a ser tarjetar a Shigaraki, tirar la habilidad que baja el Skill Impact de los enemigos en área, lo cual pues obviamente nos va a venir increíblemente bien, y también tirar una habilidad de Shigaraki para hacer el máximo daño posible. Pero es muy interesante el hecho de curarnos en turno 1 porque vamos a recibir bastante daño y de este modo reseteamos el combate. ¿Por qué lo hacemos de esta forma? Porque como vamos a ir segundos también en el segundo turno... Uff, me ha metido el Blind, eso puede ser muy malo. Es que lleva doble Blind, tengo entendido, ¿no? No sé si lleva el doble, pero me lo ha metido, vaya. Vale, por lo menos le hemos golpeado. En turno 2 obviamente también vamos a hacer segundos, y esto es algo bastante nocivo porque no nos va a dar tiempo a curarlo. Si no nos curamos en el primer turno, en el segundo no nos va a dar tiempo porque con las 3 habilidades del primer turno, más las 3 habilidades del segundo, suele ser más que suficiente para acabar con un enemigo. Entonces, pues bueno, hacerlo de esta manera, por norma general funciona bastante mejor. Negire, que le bajan de la mitad de la vida, gana esos 2 puntos de evasión durante esos 2 golpes de evasión, lo cual está increíblemente bien. Y aquí lo que vamos a hacer, pues él va a ser obviamente bajar... Ese miss no me ha gustado nada. Ese miss no me ha gustado nada. Pero bueno, Bakugo Azul seguramente está al tope, va a ser más rápido que el resto de mis personajes. ¿Tengo algún golpe de evasión más? Buah, 2 ultis, tío. Yo tengo las 3, ¿no? Pero con que una de las ultis vaya a Negire, que debería, celebramos porque Negire va a esquivar una de las ultis. Primera ulti va a ser la de su Bakugo Azul, que seguramente vaya por mi Shigaraki, lo cual me preocupa bastante. Su Bakugo Morado seguramente vaya por mi Negire. Ahí está. Es que 34k de golpe, la madre que me parió. Es que ese Bakugo Azul es muy fuerte. Muy, muy fuerte. En fin, nos tira la ulti, de nuevo, dochea, perfecto. Tiramos la ulti en Negire, lo cual nos viene increíble para aplicar ya esa regeneración durante los próximos turnos. Y tenemos un pequeño problema, un pequeño problema. Y es que ese rival no se ha muerto. Con lo cual vamos a tener que tarjetearle sí o sí para el siguiente turno. Y esto lo quiero hacer, supongo, ¿no? Quiero seguir bajando el Skill Impact. Me lo debería guardar, posiblemente debería guardármelo para en el siguiente turno ser capaz de bajarle el Skill Impact a un personaje que sí que me va a tirar Skills, ¿no? Que en este caso va a ser Aizawa. Nos estamos enfrentando a un Secret, con lo cual no tenemos la ventaja de saber a qué nos estamos enfrentando. Vaya, no sabemos qué nos va a hacer. Pero bueno, esto es algo que tenemos que coger el riesgo. A los Secrets siempre hay que enfrentarse. Merece mucho la pena. Mucho, pero que muchísimo la pena. Tiramos Ultimate de Toda, metemos el Bleeding. Perfecto, en el siguiente turno vamos a meterles también el resto. Creo que ya puedo tirar dos habilidades de Negir. Esto es muy bueno. ¿Seremos más rápidos ahora que se ha muerto Sebacubo? Yo creo que sí, ¿eh? Vamos a tirarle esta. Y esta va a ir aquí. Pues no, no somos más rápidos. Igual se muere Negir, ¿eh? Son tres habilidades. Dos en área. Son tres habilidades, dos en área. Bueno, no sería del todo malo. A ver. Obviamente es malo. Obviamente es algo malo. Sí, seguramente. Bueno, el Grip. ¡Oh! Esto es buenísimo. Me ha sellado. No tan bueno. Podría haber sido muchísimo mejor, ¿no? Haber tirado la habilidad de Negir también habría sido increíble. Por desgracia, pero bueno, no ha sido capaz, ¿no? No hemos sido capaces. De hecho, que acaben con ella con los básicos sería precioso. Perfecto. Vale. Ahora entra un Araka. Y esto es muy, pero que muy bueno porque voy a ser capaz de tirar el combo de habilidades con un Araka, ¿verdad? No solo uno. Uh, uh, uh. Pues se nos complica, ¿eh? Uy, 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 uy. Uy, 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 uy. Ese nos complica, ¿eh? La ulti, esa... Uf, cómo molestan los Bakugos, ¿eh? 13 Ks. A ver, aquí lo que vamos a hacer va a ser curarnos, meternos la evasión. La ulti de Negire la vamos a esquivar totalmente. Le pegamos bastante fuerte ese Bakugo. Esto está bastante bien. Y ahora parece ser que todos los básicos van a por Araka. Y esto es muy, pero que muy bueno. Hay que acabar con este tío. No podemos permitir que nos tire otra ulti ya. Es que voy... Voy... Madre de Dios, pero porque siempre voy... A ver, obviamente ahora me falta un personaje para aumentar. No, he perdido. He perdido. Madre de Dios, tío. Qué locura. Qué auténtica locura. No creo que pueda darle la vuelta con esto. Es que encima se ha curado. Cómo molesta a Negire. Debería focusear a Negire en más ocasiones. Quizá debería focusear a Negire en más ocasiones. Qué mal, qué mal, qué mal. Supongo que lo he jugado fatal, la verdad. Supongo que lo he jugado fatal. Esa Negire ha estado molestando toda la partida. Pues a tomar por culo, gente. A tomar por culo. El poder de las Secrets. El poder de las Secrets. Quiero revisar. Quiero revisar estos Bakugos. La madre que me parió. ¿Es un equipo de tres Bakugos? ¿Un Hawk será? No. El Aizawa. El Aizawa igual lo tendría que haber ignorado. Madre mía. Ese Bakugos. Bueno, es el daño recibido, ¿no? El daño que han recibido. Es que he ignorado mucho a... No, es que esto está mal hecho. Damage taken es daño recibido. Y esto no está bien. Mis rivales no... Este no es el daño que han recibido. Este es el daño que han hecho. Esto está mal hecho. Esto está mal puesto. Y obviamente, pues bueno. Miroraka no ha podido hacer nada. Ha llegado y se ha comido todas las habilidades. Se ha comido una ulti. En fin. Sin más. Vamos con la siguiente Secret. A ver si esta la podemos ganar. Y esto es la lotería de este modo de juego. Pero es que lo tenemos que hacer sí o sí. No podemos ignorar las Secrets. No podemos. Porque son las que nos permiten subir las ligas de una forma relativamente rápida. Cada Secret que ganas son 100 puntitos. Pero es que aquí nunca me gusta focusear a Negire. Porque por norma general tardan las Negires enemigas. La mía no tarda tanto. Las Negires enemigas tardan mucho en sacar las ultis. Vale, esto ya me gusta un poquito más. De hecho vamos a tirar esto para con suerte meterle el Fear. Las Negires enemigas tardan bastante en sacar la ulti. Y esto nos viene increíble porque es un personaje relativamente muerto. Después de los dos primeros turnos de partida. Pero es que es muy molesta. Muy, muy, muy molesta. Quizá debería centrarme mucho más en focusear a las Negires. Al menos después de acabar con el DPS principal. Yo creo que el focus de Aizawa en fase intermedia de la partida. Ha sido bastante mal focus. Vaya, bastante mal focus por mi parte. Vamos a buffar. Vamos a buffar a All for One. Vamos a pegar por aquí. Con suerte acabaremos con All Might con simplemente la primera habilidad. Y ahora lo que va a hacer Negire obviamente es levantarle la vida a sus aliados. Lo cual, pues bueno, es bastante molesto. Vale, acabamos con él. Y la habilidad del for One que va directamente a por Deku. Bueno, a Deku que no le ha hecho una mierda. ¿Por qué? No lo sé. Hay veces que pasan este tipo de cosas, ¿no? Estaría bien chequear lo que son los buffos del rival. Pero es que no he visto. Igual en una memoria que le suba muchísimo la defensa. Pero ¿por qué no le ha hecho daño? No lo sé. La verdad, me gustaría saberlo, pero no lo sé. En fin, nos comemos ahora las ultis. Vamos a ir directamente a por Negire. Ya hemos aprendido la elección. O no, quizá no. Pero mejor quitársela de encima. Quiero saber por qué ese Deku tanquea tanto. Aquí algo de información sí que hay, pero no sé. Power Down. Es que no hay ningún tipo de defensa hacia arriba. ¿Por qué no le he hecho daño? No lo sé, la verdad. ¿Por qué no le he hecho daño? No lo sé. Pero bueno, sin más. Vale, aquí puedes ver las memorias que llevan. Las pasivas que llevan. ¿Y esto qué es? Ah, son sus pasivas. Vale, sus dos pasivas. Y luego la pasiva de la carta. Y luego las pasivas extra que tiene el personaje como tal. Las pasivas del personaje y la pasiva de la carta. Vale, vale, vale. Vamos, eso tengo entendido. Igual me estoy equivocando. En fin, vamos para allá. Nos vamos a comer la ulti de Deku la primera. Esto es peligroso, pero Negire debería aguantar el golpe. Incluso si, pues no, parece ser que se pasa por los huevos el grit. Ah, claro. No me he puesto grit porque no ha estado en ningún momento por debajo del 50% de vida. Oh, qué fuerte es. Qué fuerte es, de verdad. Es muy fuerte. Vale, no me la quiero jugar. Voy a empezar directamente con esto. Debería guardarme este turno y no tirarme esa habilidad de... Pero ese Deku, ¿qué le pasa? Nah, tier cero. Tier cero el Deku. O sea, todo el mundo, incluido yo, lo poníamos abajo del todo. ¿Por qué? Porque se hace daño a sí mismo al pegar. ¿Dónde está el daño? Que yo lo vea. ¿Dónde está el daño? Si está hasta arriba. Que me hago ensoteado dos veces. Y la Negire que no para de levantarse la vida. No entiendo este juego a veces. No lo entiendo. No lo entiendo. No lo entiendo. Vale, en este turno a Priory no vamos a recibir nada. Los golpes no va a recibir Uraraka. Lo cual me da estos dos turnitos para simplemente golpear muy fuerte a Negire. Supongo, ¿no? Supongo, ¿no? Igual no. ¡Y no doy el counter nunca! ¡Es imposible! ¡Es imposible dar el counter! ¡Mátala! Es que no le baja la vida. No le baja la vida a nadie. A nadie. ¿Por qué? No lo sé. Bueno, ahí están los counters. Por lo menos vamos a estar un par de turnitos ahí aguantando los golpecillos de los rivales. Lo cual está bien. ¡Y no le baja la vida! ¿Por qué? Vale. No sé. O sea, honestamente no entiendo muy bien qué es lo que pasa. No lo entiendo. Me encantaría comprenderlo. Pero es que esa Negire tiene como 200k de vida. Le acabo de quitar 12k y no le ha bajado la barra. ¿Por qué? No lo sé. Otros 12k. Acabaremos con ella en este turno. Es posible. ¿Quién lo sabe? ¿Será este el fin del Hombre Araña? ¡Perfecto! Oye, muchas gracias. Si irá aquí. ¿Y ahora qué? O sea, morir, ¿no? Ahora hay que ir a por el Deku. No sé. O sea, no sé si planteo muy mal las partidas, la verdad. Vale. Muy bueno ese dodge. 20k. Vale, perfecto. No sé. O sea, no sé qué hago mal. No lo sé, no lo sé. No sé qué hago mal, tío. Es que no pierde vida ese Midorilla. No pierde vida ese Midorilla. No pierde vida. No pierde vida. No sé. O sea, realmente no sé dónde está el fallo. No lo termino. Debo estar jugando muy mal. Debo haber elegido muy mal los Focuses. No lo sé. No lo sé, la verdad. Pero lo que tengo claro es que ese Midorilla no es tan tier D, como todo el mundo decía, ¿no? Supongo que no. ¿Cuánto daño ha hecho ese Midorilla? Se ha limpiado todo mi equipo. Supongo que me obcequé en pegarle a All Might porque tengo ventaja al estar jugando con villanos. Pues digo, le pego a All Might y así aprovecho. Casi 300. Los dos que me han ganado, 280 y casi 300. Que yo, mi poder de equipo, la verdad es que está bastante bajito para lo que debería. Creo que tengo que chequear bastante las pasivas. E intentar mejorar al 100% las pasivas de al menos los personajes principales que uso. Que igual eso es un pequeño problema que no estoy chequeando. Pero esto no es normal. Este daño no es real. No puede ser. O sea, es que no lo entiendo. O sea, no entiendo muy bien. Es que daño recibido. Esto no es daño recibido. Esto es el daño que han hecho. Es que encima está mal traducido. Pero es que no me creo que haya pegado tan poco. Me ha guanchoteado a todos los personajes que he estado usando. Puede ser que haya sido este valor. Puede ser, puede ser. No lo sé. En fin. Hasta aquí el vídeo de hoy. DekuStr. El mejor personaje del juego. Así de claro os lo digo. Me acabo de perder dos secrets seguidas. Y estoy bastante triste, la verdad. Pero bueno. ¿Qué le vamos a hacer? Nada más. Espero que os haya gustado el vídeo. Espero que os haya servido. Que os lo hayáis pasado bien. De nuevo quiero traeros, como os mencionaba, un poco más de contenido de PvP. Y espero más adelante poder traeros más videitos variados. Juego con este equipo porque es el que tengo subido. Es que si juego con cualquiera, cualquiera de las otras unidades, es que no están subidas. Los ability boards no están subidos. Entonces, de momento, no puedo hacer equipos variados. Es lo que hay. ¿Me encantaría? Sí. No puedo. No puedo. Me encantaría centrarme en por lo menos traer un videito con cada una de estas unidades en el equipo. Que no sea ya las que estoy utilizando para enseñaros cómo funcionan y demás, etc. Pero es que no puedo. O sea, no las puedo subir. Toca aguantar, gente. Toca esperar. Nada más. Espero que os haya gustado el vídeo. Nos vemos en el próximo. ¡Adiós! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!